Miren señores, a propósito de un trabajo que publicó el periódico Diario Libre recientemente en el que daba a conocer la telemedición eléctrica a través del sistema moderno que se ha utilizado como telemedición. Esto se trata señores de que ya un 49% del sistema eléctrico dominicano está siendo medido a través de la telemedición. ¿Y cómo se hace esto? A través de frecuencias que son utilizadas para hacerlo de lejos. Tele quiere decir de lejos. Entonces se miden a través del sistema de computación. ¿Por qué es esto? Las tres empresas eléctricas de República Dominicana utilizan las frecuencias del servicio ampliado de teléfonos Satell, que forma parte de este medio de comunicación que es una empresa de mucho tiempo ofreciendo servicios en el país. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una frecuencia que es la 1915 hasta la 915 hasta la 928. Estas frecuencias son de este medio de comunicación que se llama Satell. Todas son utilizadas por Ede Norte, Ede Sur y Ede Este para medir la energía eléctrica que la gente está consumiendo. Y utilizan estas que son propiedad de Satell. ¿A qué se debe esto? Porque en el año 2016, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales solicitó que se le permitiera utilizar esta frecuencia para hacer este proceso de telemedición. En el año 2022, le fue sometida una demanda por el uso irregular de estas frecuencias. Eso está en la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Hay que decir que estas frecuencias son utilizadas por el grupo de medios telemicro bajo un contrato, señores de concesión, que se paga anualmente por un costo de más de 56 millones de pesos que anualmente paga este grupo de manera religiosa. Y esta también, las tres Ede's, tienen una deuda con la empresa Satell de más de 20 millones de dólares. Oye bien, Delta, más de 20 millones de dólares que hasta el momento no lo están pagando. Y ahí viene el conflicto. Estos señores, obedece a que luego del proceso electoral, estos medios fueron apagados. Se le cortó la energía eléctrica, pero aquí hay plantas. Aquí hay plantas. Entonces, señores, ¿cuál es la confusión que hay en la población dominicana? Bueno, que este medio debe cantidades de millones de pesos en energía eléctrica. Y no es así. A quienes le deben cesar a este medio de comunicación más de 20 millones de dólares que a través del servicio ampliado de teléfonos Satell están utilizando esas frecuencias. Repito, la 915 hasta la 938 MHz para la medición de la energía eléctrica a través de Ede Este, Ede Norte y Ede Sur. Ede Este mide más de 200.000 clientes con este sistema. Las demás, Ede Norte y Ede Sur, miden más de 500.000 clientes con estas frecuencias. Desde el año 2016 vienen haciéndolo y no han honrado el pago que tienen con Satell por el uso de esta frecuencia que son más de 20 millones de dólares. Entonces, por ese caso, están siendo sometidos a través de la Cámara Civil y Comercial. ¿Qué ha dicho el señor Marrancini? Que las frecuencias son del Estado. Y es correcto, sí, pero esas frecuencias se pagan anualmente de manera religiosa por más de 56 millones de pesos que honra la empresa Satell. Entonces, para que la población entienda por qué hay una manipulación con eso, es que este medio está al día con el pago de esas frecuencias. Quienes utilizan de manera irregular e ilegal las frecuencias para la medición, la telemedición de la energía eléctrica son las tres empresas eléctricas del gobierno, Ede Norte, Ede Sur y Ede Este y adeudan, por ende, más de 20 millones de dólares. El 49.6% de la energía eléctrica en República Dominicana es medida a través de la telemedición. ¿Y cómo? Utilizando las frecuencias de Satell que hasta el momento no la está honrando el pago esas empresas eléctricas. ¿Qué dice Indotel? Que sí, que dice que es correcto, que esas frecuencias son de este grupo de medios. Entonces, ¿cuál es el problema? Esperando entonces que los tribunales fallen a favor de esa sentencia, o más bien de esa demanda que está siendo sometida desde el año 2022 por el uso irregular de las frecuencias 9.15 hasta las 9.28 que corresponden a Satell y que de manera irregular Ede Norte y Ede Sur le están utilizando para la venta y la medición de energía eléctrica en la República Dominicana. Delta, hasta mañana.